Sí, exactamente. Bueno, nosotros seguimos a través del 147 y en todos los centros de atención periférica y en el hospital también, registrando a todos los vecinos en el sistema de gestión hospitalaria para que después de esa registración el vecino pueda ingresar a través de la web que está en link dentro de la municipalidad y pueda sacar su turno. Hoy pueden sacar los turnos de odontología y la semana que viene vamos a estar incorporando nuevos turnos el de odontología dentro de las descentralizadas y ginecología. ¿Cómo puede registrarse la gente? Es muy sencillo el trámite, se acerca hasta la ventanilla, hasta la mesa de entrada y directamente ahí los chicos los van guiando y le van pidiendo los datos. ¿Se va a hacer con todas las especialidades? Sí, vamos a ir incorporando las especialidades en forma relativa, en forma paulatina. Bueno, justamente por el tema de la capacitación de todo el personal y bueno, más que nada la metodología interna de cómo va a ser el funcionamiento. ¿En qué horario es la atención en la ventanilla? Bueno, donde está abierto cualquier centro de salud, en los horarios normales y en el 147 también de 8 a 21 y bueno, en el hospital en cualquier momento. Bueno, la verdad que muy bien, nos viene también sorprendiendo, ¿no? La cantidad de personas que se inscriben, esto el Intendente Avilés nos ha pedido que nosotros tomemos la iniciativa y que seamos proactivos y que inscribamos nosotros las personas. Muchas personas, muchos por ahí no se han enterado o se están enterando de a poco de esta implementación, de este nuevo sistema. Entonces también tenemos personas en el hospital, sobre todo, que bueno, obviamente es el centro de salud con mayor concurrencia, al igual que el del Distrito Este. Personas que le ofrecen a los vecinos que van a atenderse que se registren, ¿no? Y bueno, la verdad que eso nos ha llevado a un número importante y esto es clave, ¿no? Que el vecino pueda estar registrado para que a partir de ese momento pueda sacar el turno. No esperar por ahí a que tenga alguna necesidad para recién ahí registrarse, sino ya registrarse, aunque por ejemplo no tenga hoy por hoy ninguna necesidad de atención odontológica, ya queda registrado y el día de mañana cuando vayamos sumando las otras especialidades, como recién contó Leandro, o de ginecología, y vamos a seguir con pediatría y todas las otras especialidades, ya el vecino ya está inscrito y ya puede ir sacando turnos. Lo que sí, además también, recordar al vecino que sigue vigente y va mejorando también día a día el sistema de turnos a través del 147. Ahí nosotros tenemos cuatro especialidades, así que ya el vecino también puede ir solicitando los turnos a través del 147, ¿no?